Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje Me acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó, a mí me gustó también El teléfono no suena y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames antes que se termine la night Ya son las diez, no te dejo de pensar ¿Qué tal? Hola, 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 hola ¿Cómo le va? Bienvenido mayo, bienvenido mayo Es un mes que le digo, me gusta, me encanta Porque bueno, recién hemos celebrado El primero de mayo Primero de mayo Vesperas del 2 de mayo Día del trabajo Hemos celebrado recién el pasado miércoles Y hemos disfrutado por supuesto De un feriado realmente fenomenal ¿No es cierto? Pero bueno, ahora se viene el día de las mamás 25 de mayo Día de los arapanzas De la gente de Sucre 25 de mayo La fiesta del gran poder Bueno, hoy están en Colquepata bailando morenada En Copacabana, en la festividad Justamente hoy sábado Mañana también O sea que es un mes bonito Es un mes bonito Para poder compartir obviamente con los nuestros Para poder disfrutar en familia Así que bueno, pues bienvenidos Mayo Y que sea con suerte Para usted compadre Para usted comadre Para vos hermano querido del alma Que deseamos todo lo mejor En este quinto mes del año No puedo creer Quinto mes del año Y como siempre acá Vamos a pasarla muy bien Vamos a divertirnos Vamos a conocer A gente nueva Otra que también Y es caserita del programa Y en esta mesa Vamos a debatir Vamos a compartir Con todos ustedes Así que bueno Bienvenidos a este primer programa Del mes de mayo De ángeles o demonios Por las pantallas De Palinque TV Bueno Bueno Vamos a recibir A nuestros invitados Viene por primera vez Tiene una agenda Bastante apretada Lo caracteriza Por supuesto Su humildad Se dio a conocer Con este video Dedicado A Papa Francisco A ver Ahí está Cuando llegó Papa Francisco Este tema Estaba muy de moda Y no solamente Grabó Para el Papa Francisco Grabó Hasta para el Coronel Johnny Aguilera Grabó temas Dedicados De acuerdo A la coyuntura Realmente Es un personaje Que se lo conoce No solamente A nivel nacional Sino también A nivel internacional Justamente Por las redes sociales Y lo que lo caracteriza Es por supuesto Su humildad Y por eso Hemos querido Tenerlo Acá en el programa Lo han sugerido Muchas personas Nos han dicho ¿Por qué no lo traes a él? ¿Por qué no lo traes a él? Queremos conocerlo Un poquito más Así que bueno Damas y caballeros Por primera vez En esta mesa Y en este programa Está Damas y caballeros Saxo Man Voy a llamarlo Saxo Man Saxo Man Eso Mirá que entradita Saxo Man Saxo Man Saxo Man Pero yo quería decirle Américo Pero no Dice no, no, no A mí dime Saxo Man ¿Cómo estás Saxo Man? Gracias hermanito Gracias por la invitación Hermano Muy anonadado Muy feliz y contento De estar desde el lindo Programa hermanito Aquí tu amigo de corazón El amigo de Superman Batman De los demonios ángeles Saxo Man A lo infinito Y a lo más allá Te presentaba y decía Este video En homenaje al Papa Fue el que te dio a conocer A nivel nacional Internacional Porque tienes muchos videos Dedicados a muchas personas ¿No es cierto? He dedicado pues Comenzó con el Mundial En Brasil Al Dakar Al Chavito del 8 Hecho al Papa A la mamá A todo mundo Hecho y justamente Con este tema Del Papa Francisco Nos hemos hecho conocer A nivel internacional Ha salido ¿No? Fuera de las fronteras Con mucho cariño Que lindo Bueno y yo decía De pronto Saxo Man No hace problema De estar en los grandes escenarios Del país Como también por supuesto Saxo Man De estar dedicando Su música Todo lo que sabe hacer Cara a cara Te va a ir a un restaurante Por ejemplo Un abrazo para la gente De Surucachi Ahí lo ven siempre Un abrazo cordial A la familia Nina Como también Como te decía ¿No tienes problema Para estar en diferentes locaciones? Ah no 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 Saxo Man está en todas las partes Porque la gente La que de pronto dice Bravo Saxo Man El aplauso Puedo estar en grandes conciertos En grandes presentaciones También también puedo estar Como dicen En un restaurante También puedo ir A los pescados Me voy por el cementerio A veces los domingos Sábados me voy allí ¿Dónde no estoy? Pues estoy también Por la Loaiza También por ahí Yo soy mi show Y por la paseña Saxo Man Es amigo de corazón Ya te voy a contar Incluso Menso al Vallo Chino Porque me han dicho Saxo Man Puedes tocar por aquí Me he entrado Todo más que tener miedo Me he salido Y me he visto Lo que va de Chino Para todas partes Porque todos Tienen derecho A escuchar la música Porque la música Es el lenguaje universal Claro Y aparte de que bueno La familia De pronto somos testigos Todos quienes hemos seguido Tu carrera De ver crecer A tus hijos De pronto Antes yo los veía En el Prado Los domingos Los domingos De los niños Eran chiquititos ¿No es cierto? Hoy por hoy Ya son los hombres Y bueno Siguen la carrera del papá ¿No es cierto? Sí, sí El gran carrera de Osito Mi hijo el mayor Él se llama David Ya ha salido del conservatorio Él es ya como Pianista profesional Qué lindo Él es mi productor Bajista ¿No? Quitazista Y el pequeño Que ahora era chiquitito Ahora ya también Ya está jovencito Para mí es el mejor baterista De toda Latinoamérica Gabrielito Somos Saxo Man Y los Casanovas Eso Tiene mucha historia Para contar el día de hoy Saxo Man Hoy lo vamos a conocer Un poquito más Así que bueno Bienvenidos a Saxo Man En este día Sábado por la noche Estamos en este mes de mayo Mes bonito Para compartir Con todos ¿No es cierto? Hermoso mes bonito Para todas las lindas Madrecitas queridas Nuevamente un brazo Por este mes tan lindo Hermoso Gracias por la invitación Bueno bienvenido Tú me decían por favor Mi querido Saxo Man Ahí está Saxo Man Muy bien Nuestro primer invitado De la fecha El día de hoy Podemos dar la bienvenida Ya a nuestro segundo invitado Sábado Y obviamente Elia es muy amigo De la casa De pronto va viajando Por acá Por allá Siempre lo vemos A través de las redes sociales Y actuaciones Que tiene el interior del país Incluso en el exterior del país Así que bueno Nosotros siempre aprovechamos La agenda Cuando está Calazos de la Paz Para decirle Raulito Raulito Venite acá por favor Muy conocido De los primeros actores De los primeros actores Y mejores actores del Teatro Nacional Está con nosotros El señor Raul Villaruevo Bienvenido Raulito querido Bueno Ahí está Raul El bolívar Ya estamos en mayo Ya estamos en mayo Imagínate Cinco meses Al hilo Imagínate Caramba Ya se está yendo este año Mira vamos a llegar a medio año Y tú sigues así Tranquilo Con algunas canas de más Santito Parecía que recién Anoche estábamos comiendo La picana De Navidad Es que sabes que La misma vida que llevamos Tan Ajetreados Yo ando siempre viajando Con el teatro Por aquí y por allá Tú hermano Animando los prestes Cabo de años Lutuchas Todo eso Sacas de luto Todo Eso nos ayuda Que bueno Nos mantengamos En una edad Estándar hermano Cuando la gente No parece No cree que tengamos La edad que tenemos Mira por ejemplo Tú tienes más de 60 años No más de 80 Más de 80 El amigo que está aquí Atrás pasa a los 90 Entonces claro Que sí Así Venga a ser Raúl Venga a ser Venga a ser Venga a ser ladito Venga a ser ladito Por favor Raúl Villaruel Con nosotros Para compartir El programa De la fecha Mayo Primero de mayo Nunca has cantado Al trabajador boliviano ¿Qué tema? Mi primera composición Ha sido para el primer de mayo Me acuerdo Porque hace años Hermanito Vendíamos empanadas En las calles Empanadas de char Que vendían mis empanaditas ¿No? ¿Sabes qué te voy a contar? Vendían empanadas Y un día Una tormenta terrible ¿No? Yo le digo a mi esposa No vamos a poder vender Tantas empanadas La tormenta ¿No? Me acuerdo Terrible A las 6 de la mañana De repente De repente Viene la inspiración del cielo Me viene la composición De noche De día Seguimos trabajando En lluvia Y sol Seguimos trabajando Dios está Mirándome Se que hoy Mira muy bien Al que madruga Dios lo ayuda Con locura Yo venderé Y se terminó Con eso He ido a vender Hermanito He vendido Todas mis empanadas Y ese tema Lo he grabado Lo he dedicado Para el primer de mayo Hermano Está en Merengue Pero la gente Pregunta Si te iba tan bien Con las empanadas ¿Por qué no has ido Con el negocio De las empanadas? Cansa hermanito No has sacado Mira a ver Callos Todo tonto Sí Mira mi callito Cierto Mira mi callito Es cierto Ya apuñaba Ya apuñaba Así Tiene que apuñar En la mañana Mis músculos Con el hueslero Mis deditos No podía tocar Ni el saxo Bien cansado ¿Cómo se han conocido Ustedes dos? En este mundo artístico Nos conocemos Casi todos ¿No? Teatro ¿Teatro alguna vez? ¿Qué hiciste? Teatro Pero nunca juntos No, no, nunca juntos ¿Y de cómo lo conoces tú al saxo? Hermano En este mundo artístico Todos nos conocemos De alguna situación A veces Coincidimos en el mismo lugar En un teatro Tal vez en un boliche No sé hermano Pero ya son muchos años Que yo lo conozco A saxo Tú a Raulito lo conoces Por el teatro ¿Vente? Siempre ¿Qué no lo conoces? Las comedias Todo el teatro Un arte Mucho respeto Un gran artista Gracias hermano Lo mismo querido Bueno, ahora El tema de hoy ¿Dónde está mi papelito? A ver dónde está mi traje Vamos Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Con refresquito? Es agua de quiza Agua de quiza No, no, no Es chuflaicito Ah, chuflaicito Así Así Está fuerte Fuerte o no Está bien Está bien Está bien No, saxo no toma mucho No, no tomo No, no tomo Cero, cero Cero, cero No las drogas no el alcohol ¿De vez en cuando? Sí, hermano ¿Te vas a las peñas De vez en cuando? Me voy a las peñas Tú eres peñero, ¿no? ¿Te encanta música folclórica? Soy de las peñas Del karaoke Muy poco de la bailada ¿Qué tema para cantar, por ejemplo? No, pero siempre hay uno que elegimos, ¿no? Para lucirse ante la gente Me gusta bastante Vamos a darnos un tiempo ¿De quién? José José Me encanta bastante Alistán Y por acaso Si no alcanzas el tiempo El último blog que canta Que José José Raúl Villaruel Obviamente Luis Miguel te encanta Eso notado En tu repertorio ¿No? Estoy triste No ha venido Tenía que venir a Bolivia No, hermano Me ha hecho quedar mal este Luis Miguel ¿Cómo no va a venir a Bolivia? ¿Tenías entrada o no tenías? ¿Ah? ¿Tenías entradita? No tenía entrada Tenía que ir a puertear Muy caro también Muy caro En el caso de la idea Tenía entrada, hermano No, no Raúl No nos fumes, por favor Tenías entrada Claro Bueno, esto Mi ¿Te han devuelto o no la plata? Hermano, uno que yo no compré en la entrada Me invitaron, hermano ¿Quién? Mi pareja Mi chica Ella invirtió ¿Cuánto? ¿Le guardas o no? Un valor de 3.000 bolivianos O sea, querían ir juntos a ver a Luis Miguel Algo romántico Sí, algo romántico Porque ella es fanática pues de Luis Miguel, hermano Entonces Bueno, y Tú estabas ilusionadísimo Me gusta Claro, vos decías Si ella me ha comprado la entrada Yo por lo menos la estadía No, tampoco No, pero claro Qué buena nota, hermano ¿Y por qué va a pagar el hotel? La comida Se me está llevando, hermano O sea, ella va a pagar todo Pero claro Tú, tú no eres de nada Qué manguero Pero bien, qué más felicidad No, no Muchas veces, hermano Los gastos son compartidos Claro Pero las entradas eran ella Sí, sí Yo no soy Me gustan muchas canciones de Luis Miguel De una u otra manera También han marcado mi vida No, obvio De todas Pero con esta situación De que iba a venir el original Iba a venir su doble Un poquito Creo que uno Ha perdido también Esa situación No, pero No, pero que iba a llegar Era el original Pero hermano, querido Tú puedes estar investigando ¿Cuándo lo van a traer a Luis Miguel? No, ya no Porque las fraternidades, hermano Ellos ponen plata, viejo No, no, no Pero el cash no da No, no, no Estoy investigando Y no da No da todo Era mucha inversión ¿Cuánto? Más de dos millones de dólares ¿Sí? Difícil Que suenan tres fraternidades Pero ahora ¿El dinero lo dan por perdido O no, ya con tu pareja? Hermano, no tengo la menor idea Creo que hay que presentar una carta No sé La verdad no sé Imagínate tanto pa' peleo Acá está el saxomán Te lo puede cantar igual Debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y veo Solo absorbo Tu mirada angelical Así es A tu novio A tu labrar Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito ¿Qué es eso para presentar? Luego, luego, luego Bueno Culpable o no No, no, no Que le cante saxomán Pero le cante saxomán es mejor Bueno, el tema de hoy es Atención a la mesa Porque yo sé que Tanto en el canto Como también por supuesto En el teatro Siempre se paga Esto Derecho de piso Ahí, ya En el teatro yo creo que más aún Cuando estás comenzando Nuevito Te haces pagar un derecho de piso ¿No? No económicamente Pero si de pronto Te hacen jugaditas Algunas zancadillas por ahí Ah, no Tienes que pagar un derecho de piso Cuando eres muy joven ¿O no? Debe haber muchas historias Con ese tema A ver, mira Las cosas han cambiado Hermano Yo había empezado a hacer teatro En el año 76 Ya Con unos actores Grandes actores del teatro Y además que éramos pocos ¿No? Éramos pocos El señor Santaya Hugo Ardoporto Y toda la banda Anunciaban su temporada Pero éramos los mismos Ya Estábamos terminando una temporada Ya se estaba anunciando La próxima temporada Y eran 12 días 15 días Claro Y bueno Y mira Yo había empezado en el 76 A hacer teatro Y seis años Aunque tú no creas Yo estuve así Pagando mi derecho de piso ¿Seis años? Sí, sí, sí ¿Qué edad tenía más o menos Novia Ruel? 16, 15 años Pero siempre te costaba el teatro Sí, y lo hacía pues con mucho amor No me interesaba hermano Que me denumeren para mis pasajes No era Calle a soltero Era yo ocho feliz Y mi madre siempre recuerdo Me guardaba todos los días 60 centavitos 20 centavos Que me costaba el pasaje De ciudad satélite Hasta acá De subida 20 De bajada 20 y 20 Para tomarme un café 60 cabalito Cabalito Pero era pues Era feliz hermano Era feliz Ahora hermano Las generaciones son totalmente Diferentes Totalmente Alguien me decía Que para ser un gran actor Para ser un gran director Para ser un gran dramaturgo Primero hay que ser Gente de teatro Gente de teatro ¿Qué es gente de teatro hermano? Primero tener la humildad Que le caracteriza A los grandes actores Y saber hacer absolutamente todo Porque hermano Hay muchos actores Y también Especialmente de la nueva hornada Que no saben clavar Un clavo en la escenografía No saben colgar una tela No saben acomodar La utilería Que es muy diferente ¿No? A lo que Habitualmente en Sound Living La utilería Los humildes Se han acomodado De una manera Pero en el teatro Es totalmente diferente ¿No? Entonces en esa época Uno aprende Y no había escuelas de teatro Pero sí Habían grandes actores Que te enseñaban ¿No? Y muchas veces con carajazos Ahora en esos seis años Aprendí mucho Seguramente Bastante Algunas malas jugadas De actores Que siempre hay envidia ¿No? Envidia Para que no superes Siempre hay Vas a contar eso Justamente Rob Villaruel Por favor Igualmente Exacto Seguramente Peor lo tuyo Porque bueno De pronto Como tú confesabas Estás de pronto Actualmente también En grandes escenarios Como también estás en la calle De pronto Pero siempre hay gente mala ¿No? Hay de todo hermanito Y el derecho de piso También la has pagado Hay gente buena Hay gente mala Hay también haters De todo hermano Hay ¿Qué? No me estaba tocando Yo también Exacto Ya había armado Para algún escenario Y había Otros músicos Habían Pero hasta que me den la vuelta Quiero tocar mi producción Lo habían agarrado Mi saxo Lo habían torcido Su cosita Torcido No podía tocar ¿Qué hacer? Me habían hecho la maldad ¿Qué he hecho? Agarró mi micrófono Encantado Canto Me defiendo Si me quitan Mi micrófono Agarró mi guitarra Si me quitan Mi guitarra Agarró mi bajo Si me quitan La batería Me defiendo Por último Me pongo a bailar Me pongo a bailar Pero no me siento Hermanito Muy carismático Además hay que tener Un carácter Porque hoy con las redes sociales De pronto Lo que mencionaba Hay haters Ahora Saxo Man tiene muchos De pronto Hartos tengo Y tienes a mí gente Que te apoya bastante Uy, también bastante Los niños Ahora por ahí Un principio Te afectaba Te bajoneaba Ahora ya estoy tranquilo Ya tienes una coraza Esa vez del Papa Francisco Me han hecho llorar Cuando el Papa Francisco Me han escrito Yo no sabía Como también las revoluciones Así subía rápido Del Papa No sabía Así iba rápido Las reproducciones Y ahí me llaman Me escriben Y dicen Te pote Ese video tan feo O horrible ¿Cómo va a ser Métalo al Papa? A vosita Me ha hecho llorar Verdad Que ya me ha hecho triste Estaba para apuntacitar Para apagarlo De repente me llaman Producciones De todos los canes Que era la primicia Del Papa Francisco Eso me ha despertó Hermano Gracias a eso Papita Me ha conocido Muchísimas gracias Hermano Cuando uno lo hace Con amor Es lo más importante Hermano Además no eres Monedita de oro Para caer bien a todos En el teatro Pero si no tienes Un carácter De pronto fuerte Sí, sí Mira la muñequita Mili por ejemplo De Perú ¿Cómo? De pronto Por tanta crítica No ha podido más Y se ha suicidado O de pronto Ha tenido más Para la práctica El tema médico Pero bueno Hay que tener carácter Y Saxo Man Tiene Me han insultado de todo Yo sigo Me dicen Chancho Man Calvo Man Me decían Tenía mi melena Yo larga Es mi melena Y un poquito Se me estaba quedando Mi pelo a Kips Ya estaba como Kroski Como el papá De Cristian Castro Como el loco Valdez Calvo Man Pero un señor Me ha llamado El director De Noveher Él me ha dicho No, no, no Vamos a solucionar Ya vamos a hablar De San Edo Pero bueno Sí La verdad Un carácter Muy bueno Ahora vamos a comentar Justamente Algunas anécdotas Que has tenido Vos Saxo Man Como el tema Del derecho de piso Ya comentabas Uno Es el que te lo han Disaminado Tu saxo Y sabes Bastantes En el teatro Una que recuerdo Es que marcó De una u otra forma Mi vida Como te decía Al principio Seis años hermano Ayudando a los actores Era más El amor que tenía Al teatro Estaba a dibujir Ayudando a un compañero A otro Y no había pues cuando Pues me den un libreto Y en esa época hermano En Canal 7 Había un programa Que se llamaba El Rincón El Rincón Ya que era producido Por Julio Moldes Sontiveros Y la señora Ortica Gutiérrez No sé si se acuerdan La señora Ortica Gutiérrez Es una gran actriz Y ese personaje Ortica Gutiérrez Después marcó época Y ocurre que A ver, ven, ven, chico Ven Sí, señora Ortica Y a ver Aprende este libreto Ya El día Viernes grabamos Ya A ver, a ver ¿Cómo vas a decir? No, ese momento Nomás señora ¿Qué cosa hay? Ah Me dio pues Un sopajo Entonces, espere Que son los ensayos Ah Ya, chincaritos Nos llamaban ¿Para qué son los ensayos? Pues yo Me puse triste, hermano Me dijo ¿Por qué me Me ciñe, no? Pero después Vas entendiendo Vas comprendiendo Que los ensayos Son fundamentales Para que El producto Salga bien, hermano Y una De las anécdotas Que me ha marcado Otra Era tan feliz En el teatro, hermano Que coseteaba De uno a otro lado Y ocurre que Estábamos haciendo Bodas de sangre El 78 28 Si no me equivoco Y Era feliz Porque Estaba en el teatro Con los grandes En esa obra Y Me llama Julio Moldés Saúl me dice Por favor A Mayo Que está en su camarín Dile que me mande Las zapatillas Yo feliz Bueno, pucha Mirá Estaba haciendo Al director De hoy Iba a ser agrauchada ¿No? Mayo Este Julio Dice las zapatillas Se saca las zapatillas Y ¡Pah! Llevas a los ¡Pah! Me tiran la cara Hermano Uno llegó aquí El otro ¿Qué diablos? Tiene las chochos Feliz Alzar las cosas Aquí está Julio Es que hermano Cuando tienes Una pasión por algo Esas cosas son Te sirve más hermano Para fortalecerte más ¿No? Y demostrarles que No estás de más allí ¿Y tú eres así Con los nuevos también? ¿O no? Antes hermano Antes era muy estricto Con mis compañeros Demasiado estricto Con los jóvenes Que estaban comenzando Recién igual Sí, sí, sí Y también hermano Tenía mi carácter Ya con los actores Porque yo tuve la oportunidad La dicha hermano De que Con los actores grandes Que había empezado En esa época En la década del 70 Fueron parte de realidades Ya Rosasíos Agárdelos Entonces llegó un momento En que En que yo ya dirigía Llegó un momento Mirá por ejemplo Otra de las anécdotas Fue grande Que cuando hicimos Un ñoño para dos hermanas Cuando lo traje De Garibar Yo le dije a Hugo Hermano Tú encárgate De la dirección Por favor Yo Tengo que producir Porque Me llamaban de uno ¿No? Usted tiene una gran novedad De ñoño Entonces Llega de Garibar Y lo primero que hace Se reúne Nos reunimos Con todo el elenco Y bien Se lo presento A cada uno de ellos Y acá le digo A Edgar Hugo va a ser el director No, no Para Me dijo Para, para Para un momento Así Tú me trajiste Y tú quiero que me dirijas Todos los compañeros ¿No me entiendes? Ah, entonces Como yo había escrito la obra Entonces yo sabía Un poco la psicología De cada personaje Pues fue genial ¿No? Porque Él No, yo quiero que me dirijas Porque tú me trajiste Claro Son anécdotas muy lindas ¿No? Que uno va Va acumulando hermano Y como esas Decién nomás tuvimos Un anécdotas Hermano Sabes que en este mundo Del teatro Es tan Es ingrato hermano Es ingrato Porque si tú te dedicas Al arte íntegramente El público No siempre es hermano Benevolente ¿No? A veces Puedes llenar un teatro Y tienes la seguridad De que has ganado ese público En la próxima temporada No hay gente Y eso me ocurrió Y bueno Hace poco Con mi compañero Que me ha acompañado Teníamos La necesidad De hacer una obra Pero ¿Qué hacemos? Pucha Ya haremos Para estudiantes Y mira Cómo fue la situación Nos fuimos a Sucre Teníamos estudiantes ya Casi todas las funciones Pero no teníamos teatro No teníamos teatro Tenemos el teatro Del colegio Don Bosco Y no teníamos la obra Oh Lo que estábamos manejando Era 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 una obra corta De dos personajes Entonces Como tuvimos el apoyo De tantos establecimientos Allá en Sucre Esa noche Pues escribí Una obra De 45 minutos Con el nombre De Semembrasas Que precisamente Eso lo estamos presentando Ahora Y mira Fue improvisado Ya O sea Con la experiencia Te da mucho Que fue increíble Hermano Y esta obra Lo vamos presentando Lo hemos presentado Para todos los colegios En Oruro En Potosí Estuvimos en Bermejo Estuvimos en Uyuni Estuvimos en Tupisa Y fue Es espectacular Y ahora estamos haciendo Para los colegios De acá De la ciudad de La Paz Entonces Esas cosas Muchas veces Te lleva pues hermano A improvisar Porque Tienes una necesidad Hermano Y tenemos una necesidad Quienes nos dedicamos A la comunicación En el canto En el teatro Tenemos la necesidad De mantener A nuestras familias Y de comer Y mucho más Si nos hemos dedicado Exclusivamente a eso Porque alguien me decía Hermano Y lo mismo Le ha debido pasar A Saxoman Y a ti hermano Tienes la oportunidad Este ambiente Te da la oportunidad De conocer gente Muy importante Demasiado importante A nivel artístico A nivel político A nivel de empresas Y muchas veces hermano Cuando las cosas Marchaban bien Hace algunos años Le decían No pues Si mi amigo Es el fulanito de tal Voy y le pido un trabajo Que me dé un trabajo Que así tengo Mi sueldo seguro Para mantener a mi familia Pero llegas a pensar No pero yo No estoy en eso Yo quiero hacer lo mío Entonces que haces hermano Te sacrificas más Vas creando nuevas cosas Para vivir De lo que has elegido Mira Yo estoy hermano Ya 47 años Haciendo teatro Uy A tres más Y ya se haremos Celebrando en grande Seguramente Hermano Y no he trabajado Absolutamente Más que en comunicación Algunas veces en radio En televisión Y teatro Y aquí me tienes No me vuelvo No ve 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 El señor Ya nos va a contar Saxo ¿Has traído el saxo? ¿Lo ha traído? Sí Lo que quieras Me ha dicho Si quieres la guitarra El saxo El teclado Es el saxo ¿Cuántos instrumentos Sabe tocar saxo man? A ver Saxo alto Tenor Soprano Charango Ahorita me lo cuenta Quiero irme a la pausa Por favor Vamos a la pausa Retornamos con más Hoy junto saxo man Raúl Villaruel Tenemos un invitado más Pero ojalá que llegue Porque es músico Debe estar laburando seguramente Así que bueno Pausa Ahí volvemos Mientras tanto por favor Salucita Pausa Retornamos en breve Con más de Ángeles o Demonios Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Muy bien Saxo man ¡Viva los niños! Muy bien A ver Un tema yo Un tema vos A ver A ver Si se la sabe A ver Chavo del 8 No, no A ver A ver De Luis Miguel Luis Miguel A ver Si tú me hubieras Dito siempre Si hubiera respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te llamé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar A ver A ver Jazz Un tema de jazz El tema del poderoso Bolívar Es tigre Es tigre Es tigre Mira los colores Amarillo y negro No creo Son de los dos Me gustan los dos Si No toco del tigre No toco del Bolívar De tigre si ¿Alguna vez te han dicho Saxomán Tengo una cena romántica Con mi esposa En la casa Vení a tocarnos Por favor Me han dicho Se han enamorado Otros temas Me dicen Un coronel Que viene Hasta ahora viene Hace años Hace unos 20 años Le he tocado El padrino Con eso se enamoró Y con eso se ha casado Y ahora se recuerda Cada vez me dice Tocámosle al padrino Se recuerda ¿Cuál es el padrino? ¿Cuál es el padrino? Listo ¡Ese es el padrino! Es el padrino O sea Se hacía tocar Para el coronel Se hacía tocar Para el coronel Él se ha pedido La mano Con eso Se le ha pedido La mano a su esposa Y se han separado Y también hago mi show yo ¿Y se han separado? No, no se han separado Porque el saxomán Junta Nadie los separa Digamos Digamos que el coronel Se llama John Y la esposa La novia se llama María Este es mi show Digamos Yo digo Este Señor Johnny Señora María Yo Como el poder Conferido del universo Con mi saxopón Y este poder del universo De su herman Yo los declaro ¡Madre de mujer! ¡Madre de mujer! Y lo que junta el saxo Es para toda la vida ¿Me tienes recuerdos hermano? ¿A qué? ¿A tu archivorio? No, no, no ¿A qué? Yo unos horas me casé Pero no estaba el saxo Hermano Lo que decía saxo Hay canciones Que a veces En la vida le marcan Claro Y te voy a contar Una anécdota zapedita Estaba Yo tenía un teatro Ayer en la ciudad de Oruro ¿Tú tenías un teatro? Sí, tenía mi teatro De alidades Estoy hablando de hace De la época de Sí, 2000 2001 Tenía un teatro Que me lo había dejado Una persona Y lo tuve cuatro años Y ahí presentaba Diferentes artistas Y los presenté A los genios Ya A los genios ¿A los genios del Perú? No, no, no Ah, a los genios A mí a Córdoba Claro, acaso hay genios del Perú Claro, a los genios ¿Qué cosas hacen eso? Yo te quería Porque quería Cumbia No, no No me conozco Pero a los genios Se presenta Fue un éxito Y pasó A los dos días Viene un doctor Y me dice Por favor Jaúl Me dice La próxima semana Es el cumpleaños De mi señora madre Y por favor Quiero hacerle Una Una presentación Con los genios Dígame ¿Cómo es todo eso? Entonces yo le llamo A Víctor Y le digo Víctor Se trata de esto ¿Te animas? Sí, sí Me dice Tanto, tanto Y yo Arreglo con el señor Todo eso Bueno Y le hicieron Un pequeño local Ya Adquiramos la amplificación Todavía me encargaba De eso Y ahí Antes de empezar El show Pues yo comencé A cantar mis canciones Que también me gusta Así en Italia Para boca Bueno Y la señora Una viejita Que le acomodaron A la mesa Con sus otras Con su familia Adelante Ya La señora No sabía absolutamente Nada 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 De la presentación Pero fanática De Alcina Fanática Hermano Entonces muy bien Entra el Víctor Coloca su órgano Electrónico Ahí Todo Entonces pues La guitarra También Normal hermano Bueno La señora Ya no le daba Mucha importancia Ya Entonces Estaba yo también De presentador Y entonces la señora No se acuerdo Como se llamaba O sea Todo hacías Estabas de presentador Cocinero Todo No Lo de cocinero No Porque ya había Contratado cocinero Entonces hermano Ocurse que Para la señora ¿Cómo se llamaba la señora? Alicia por decirte ¿No? En el cumpleaños de Alicia Este es el sexo social Por su familia ¿Qué tal? Pero tenemos una sorpresa Por favor Para usted señora Alicia Y canta Madre de los cabellos de plata Comienza la introducción Y entra Alcira Y la señora Hermano ¿Qué se muere? Casi se muere Puta Le da un ataque Hermano Que la señora Solamente al verla Alcira 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 Entrando Cantando Hermano Todos se asustaron Pues hermano Claro Entonces yo le dije A su hijo Que era médico ¿Por qué no le dijo Que iba a estar? Porque ha sido un impacto Fuerte 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 Con ese tema Madre de los cabellos de plata Hubiese mi madre Hubiese tenido Cargo de conciencia Y eso ocurre hermano Eso ocurre Hay gente hermano Que se identifica Con una determinada canción Por ejemplo ¿Con cuál te identificas? Me gusta bastante Las canciones De Nelson Ned Nelson Ned Del Chato Del Chato Me gusta bastante Digamos Las canciones Te propongo Es una canción Espectacular Espectacular Y también Las canciones De Eso es romántico Observar A ver Estamos en esto A ver Llegarán a 10 instrumentos Que sabe tocar saxomana A ver Vamos contando Saxo Saxo soprano No, no, no Pero no Diferente A ver Saxo Saxo ya Piano Piano Guitarra Bajo Bajo Timbaletas Timbaleta Bongos Bongos Batería Batería Teclado Teclado Charango El Papa Francisco Charango Charanguito Charango Y también violín Soy el loco violinista Violín te me tocas Sí, como Escaramucho No, no, no Sí, es que hago partido Claro, claro Es como el acordeón Qué lindo Y todos esos instrumentos Tú tienes en casa Menos la armónica No tienes armónica No tengo armónica Y es un capital Tener todos esos instrumentos ¿Cuánto tienes en el mano Así, si no es imprudencia Digamos en En instrumentos ¿Cuánto es que Económicamente dices? Es porque los instrumentos No, se le van a robar Ya le han robado una vez Ya le han robado una vez No, no, no Te has olvidado en el taxi Es otra cosa Claro No, no te has robado Pero más antes Antes Yo, ese saxo He vivido un programa Yo más antes He ido a un programa Justo, he ido a hablar Y he dicho Que me preguntan Mi amigo Me dice ¿Cómo estás? Este es un selmer Le digo, francés ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué debe costar tanto? He dicho Como un auto Porque así cuesta un selmer ¿Cuántos euros? Cinco mil dólares Así cuesta Seis mil dólares Así cuesta un saxo Francés Me habían visto, seguro De ahí no me ha pasado la cosa Ya no me ha, me han, me han, me han, me han seguido Me han robado de un auto ¿Verdad? Las cosas que he pasado Ahora este es chinito Claro, este no cuesta mucho Este cuesta cuatrocientos dólares Así nomás Así no te van a seguir O diez, dos Pero ese sí Un francés cuesta cinco mil dólares ¿Y de cómo conseguiste ese saxo? ¿Ahorraste? ¿O te has regalado? No, ese sí, ahorrado Desde jovencito Hace treinta y cinco años Mi sacrificio era Porque yo empezó con latitas De pintura monopor Tocando la batería Me había ahorrado, hermano Después de mi abuelita Me ha comprado la batería ¿A tú eras en las latitas monoporio? No, yo tocaba con latitas monoporio ¿Te acuerdas o no? ¿Pintura? ¿En la Pérez Velasco No era la que tocabas? Ah, no, no No, claro No, había uno que tocaba en la Pérez Claro, y el bombo era un balde Un balde No, no, no No, pero ese era niño Ese era un viejito Era lata de alcohol El bombo era lata de alcohol Sí, lata, sí Lata de alcohol Bien tocaba Pero era un capo Sí, capo Y tocaba con cucharas Sí, 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 tocaba Era un puerto Era un capísimo Yo ese vez era niño Pasaba por la Claro Miraba un señor Sí, tocaba así en la caña Capísimo para la batería Pero más o menos así era ¿Así comenzaste tú? No, no, no Yo he comenzado con pinturas de latas Monopole O sea, me lo he puesto aquí Mis latas por todo Mis encerros eran de cera tigre ¿Te acuerdas que antes venían de cera tigre? Esos eran mis encerros Con esos, cada mañana Con esos hacía yo El despertador me decían en migración La metía a la bulla Hasta yo soñaba Siempre quería una batería ¿Qué es la que se quita? Y mi abuelita Creo que le daba pena ¿De dónde me conseguía? Me la compró una batería nueva Esa blanca que ven ahora Que mi hijito, esa es mierda Ella me compró Y con eso me pagó mis estudios Con eso me pagó todo Con eso me compró todo Me compró mis instrumentos Hasta ahora sigo la batería Con eso Muy bien Qué linda historia para Saxo Man Bueno Va a seguir delitándonos con sus instrumentos Por supuesto el día de hoy A ver, hay una pregunta De una persona famosa Para Saxo Man No sé cuál será Ignoro Pero a ver Vamos a la pregunta para Para Américo Américo Esteve se llama ¿No? Américo Esteve ¡Saxo Man! ¡Saxo Man! A ver, una pregunta para Saxo, por favor Hola, ¿cómo están? Ángeles o demonios Les habla Albert Nández Y mi pregunta va para Saxo Man Estuvimos viendo en redes sociales De que te hiciste un tratamiento Para el cabello, ¿verdad? Y yo quisiera saber Cuán efectivo es Cuéntanos más de tu experiencia Como les contaba A ver, es que en redes sociales Adelio Iberalvita Lo han visto ¿Lo han visto o no a Saxo Man? En redes sociales No, no, no Con la experiencia del cabello De que, bueno, le ayudó bastante Un tratamiento de cabello Claro, claro Pero a ver, contá eso, por favor Y solamente Alba se llama Alba Yo antes, Albita, mira Yo antes yo era melenudo Yo soy metalero Porque con la guitarra ¿Era rockero? Rockero somos, rockero somos Rockero somos, rockero somos Mi melena Con melena Hay videos Deben estar en YouTube Lanzaba mi melena Una bucha Se a mover mi cabello Me lanzaba al suelo Las cosas, ¿no? Me gustaba Y con el bailando por sueño Yo he ido bailando por sueño Sí, sí, sí Mucho estrés Yo creo que mucho estrés Tanto, ¿verdad? Se me ha ido caendo un poco aquí Ya estaba como el Kroski Ya Estaba como el papá De Christian Castro Como el loco Valdés No, aquí, aquí A poquito estaba Y abro los redes Me estaban insultando Calvo, man, calvo, man Ya estaba yo triste Me había complejado Andaba ya también Asca y sin pelo aquí Y de repente Me ha llamado el director De no viajar Si, él me llama Me dice Saxo, yo soy fanático tuyo Me dice No me gusta que te insulten En las redes sociales Que tengan calvo, man Te propongo una cosa Me dice Esta imagen de aquí Me dice De la clínica capilar No te vamos a ser gratis Totalmente gratis Y vas a decir ¿Qué ha pasado? Te vamos a hacer Un microimplante Me dice Pero vas a perder tu caballera Te vamos a sacar Te vamos a cortar el muro Me han cortado los muros, herman ¿Qué me han hecho? De aquí me han sacado ¿Te ha dado miedo? Me ha dado miedo Calito mi cabello Como Sansón Pensaba Ya venís como Dalila Me han sacado mi pelo Porque en la fuerza Estaba mi pelo Me han sacado Me han sacado Y me han puesto uno por uno Esto claro Me han dejado esto Como carne molida Así queda Los ojos quedan Me han puesto uno por uno Me lo han puesto Y así nomás ha sido, hermano Y poco a poco De haberme nacido Ya estoy en tratamiento Ya porque ya tengo autoestima Ya tengo cabello Efectivo Efectivo es de verdad No es peluca Me acuerdo Y cuánto te has ahorrado ¿Ah? ¿Cuánto te has ahorrado? No he gastado nada No, no, claro ¿Pero qué te has ido a averiguar? Sí, pues me ha ahorrado Me ha ahorrado Económicamente, ¿verdad? Sí Sí, pues cuesta esto Debe que cuesta unos 4, 4,000 5,000 dólares ¡Guau! Claro, claro Sí, sí Pero si van en mi nombre Les va a salir mitad Dice así Si van a tener Sacos me han mandado Entonces hay promoción ¿Qué otros tratamientos Te han ofrecido Digamos a través de las redes Gente? Ah, me han ofrecido LINE LINE para bajar de peso Para bajar de peso Sí, sí También sí Te agradezco ¿Y lo has hecho también O no lo has hecho? ¿Lo has hecho o no? He hecho un poquito Pero después Me han dado hambre también Manolo No voy a comer No voy a comer Porque hay te premios Comer No tienes que comer ¿No ves? Que no conozco A veces me antojo A veces voy a tocar Me dan un lechoncito Haz otro tratamiento Eso también Disculpa LINE Disculpa Ahí estoy comiendo algo Que termine ¿Qué más? Me gusta comer Sí, harto como Pues hermanito En el surucachi Ahí donde vas A los fines de semana Te alimentas muy bien Tu chairito Saldo tu manito No pecas hermanito Vas a las fiestas también Con cariño Vienen las señoras ¿Cómo se evita Su lechoncito Su bicaccio Cómese hermanito Estoy gordito Yo no sé que estoy gordito Ahora también me están insultando Chancho man Me dicen Todos me dicen Me saco esto Tenta man Porque tengo mis pectorales Bien A ver Todo eso Quiero destacar Que saxo man Así como de pronto Cuenta Como ha comenzado Porque yo Pero invierte mucho En su tecnología Porque bueno De pronto antes Jalaba el cable Y todo eso Pero hoy por hoy Te veo ya con el micrófono inalámbrico Te veo con el casco Te veo con instrumentos Ya también De alta tecnología O sea que también Invierte en tecnología También Hemos empezado con un Ericsson De tres pixeles Ni siquiera funcionaba Con eso hemos hecho El Papa Francisco Una camarita así Poco a poco Ya hemos comenzado Poco a poco Ahora ya Ya mi hijito Ya se compró una camarita Con un celular bueno Ya mejor Antes los lumínicos Parecía mi estudio Era lumínico No teníamos estas luces Hermanos Que tiene usted Era traga luz Al sol Hasta las 11 de la mañana Podía hacer Todo era consolar Todos estos videos Que he hecho del Dakar Petaro Todo eso hermano Ya ves Y no tenía también pedestal Pues triples No tenía Mi hijito tiene Algunos cositos así Tembla y se nota Pero me ayuda Cuando vean el Dakar Así tembla Y parece que Son efectos No Es mi hijito Que el trípode Todo es pocos Ahora poco a poco Ya hemos hecho un trípode Todo hemos hecho luminaria Todo era hechizo hermano Muy bien Bien No felicidades Y tus hijos También te Están siguiendo tus pasos O ya de pronto Están con el arte Pero también Están estudiando Alguna carrera No Mi chiquito Yo les he hecho Mira ¿A qué te voy a timar? Mi chiquito Me acompañaba De chiquititos Me acompañaba Al parado Yo no quería Que estén en la casa De la música Le dije hijito No la música Es bien triste Aquí Se sufre Ingrata Ingrata Aquí no No papi Quien vamos a tocar Chiquitito Amiguito le dice No hijito ¿Quieres tocar el piano? Vamos al conservatorio Lo lleva al conservatorio Mi hijito Chiquito lo lleva Siete añitos Y en el conservatorio Me dicen No me dicen Todavía no No tiene edad ¿Quién está enseñando piano? Yo le digo Ya a usted le vamos a dar examen A mí me han dado Examen en el conservatorio Me han puesto al piano Ya poción de piano Me han hecho dar Partures Me han hecho tocar En el piano Le vamos a dar una semana Para que lo practique A su hijito ¿Con qué método? Con el método de Johnson Aprendiendo edificio Con eso Una semana A mi hijito Le he practicado Toda la semana A ver Vas a leer Las partituras Lo llevo A doy examen Directo Primero Ahora ya ha salido Hermano del conservatorio Le agradezco Mi hijito Es pianista profesional Ha salido del conservatorio Él es también bajista El productor del equipo Y el chiquito El baterista Claro Sí Yo también En la batería Se perdía El chiquitito Ahora ya Es un consejo Muy buenos bateristas Ahora somos tíos Vivimos de la música Hermano Como te has dicho Hermanito Nos gusta el arte Yo vivo del arte No lo cambio por nada Me quieren dar A veces A veces No falta A veces el gobierno Venite aquí Dejate Dejá la música Venite aquí Yo sé que tengo Muchos amigos Me pueden dar Para que estén En una oficina Bien pagado Pero no Yo vivo de la música No ganaré mucho Pero vivo con mucho cariño Diosito me bendice Me voy a tocar Tengo nueve pesos Hermanito Y dos gatos Primero consigo Comida para mis perritos Para mis gatitos Para mis hijitos Y así va a estar hermano Solo vivo de la música Me hace reír Cuando decías Tu hijito Se perdía la batería Sí Se perdía pues chiquitito Se perdía la batería Bueno ahí está Entonces Efectivo Ahí está Por favor Este video Espectacular Me dice No ha sido uno de los primeros Ha sido uno de los primeros Pero no el primero No el primero Que lo editaba Esto lo han editado En el celular En un celular de Ericsson Así de 3 pixeles Chiquitito Ni siquiera funcionaba Así con un celular Pequeño Ahí estás con tu cabello natural Sí cabello Y hoy por hoy Ya tienes un buen equipo Para editar ya tus videos Ya con alta calidad Ya estamos en la empresa Bevo Sabes que es difícil Enchar a la empresa Bevo Ya pertenemos a Bevo Con mi último Que hemos hecho Tú me das Es un pop Que hemos lanzado Y así poco a poco Estoy lanzando más comisiones Y por último En el pleno pandemia En nombre de Jesucristo Yo te ordeno a ti Coronavirus Sal, sal, sal De mi planeta Y no vas a más El coronavirus En todo el mundo Exacto Y esta pregunta Me decía Raúl ¿Ya recibes dinero Por las redes sociales? No No me pago YouTube No me pago YouTube todavía Si estaría viviendo En otro país hermano Ya sería millonario hermano Aquí en Bolivia Todo es complicado hermano No paga YouTube No paga TikTok No hay nada hermano ¿Vas a decirte? Ni un peso Ni un peso Nada de nada No puedo creer Bueno sí ¿Para qué te voy a mentir? Facebook por tanto viralidad Me han dado creo Un dólar Me habían dado Sí Sí me han dado Sí ¿Para qué te voy a mentir? ¿Por qué dices? ¿Por qué? Por Facebook Por hacer muchas cosas Temas virales Ay, ay, ay Mi hijito dice Papi has ganado algo en Facebook Vemos La estadística veo ¿Cuánto ganó Un dólar? ¡Feliz! Estaba perdido Digo, fe Tienes que multiplicarse Después eran 0, 0, 0 Porque en otros países otros ganan ¿Pero cuántas reproducciones Habrás tenido Con ese video? Con el Papa Francisco Hemos tenido más de un millón De reproducciones Ah, pero ya debería Dice que no estaba Registrado Tenía que estar Un principio Monetizado Tenía que estar Un principio Claro Si no mondizaba Pero un pedido complicado Si quiero hermano Pero nunca es tarde ¿No? Nunca es tarde Claro Le voy a decir a mi amigo Al Bono Novi Que me enseñe Porque él sí Lo mondice bien Bien, todo un caso Linda historia El saxomano Y nuestro invitado Raúl Villarrol también Pero bueno Al volver Vamos a jugar un poquitito Pero parimos a la pausa Alido Tocate por favor Saxo por favor Porque la gente Te escuche Mañana domingo Tú vas a estar seguramente En Surucachi Mañana domingo ¿No? Se puede estar en Surucachi ¡Venga al Surucachi mis amigos! ¡Saxomano! ¡Aprende gana la mamita querida! Y este mes hermanito de mayo Mi cumpleaños también ¿Cuándo es? El 25 de mayo Día de los locos ¡Wow! Hoy está chiflado Es el día de gran poder A ver, ya que nadie me va a cantar ese día Yo me voy a cantar, ¿ya? Ya, ¿cómo? A ver, ya que nadie me va a cantar A ver, ya que nadie me va a cantar ¡Hues a Moreno! ¡Eso! ¡Esos Morenos! ¡Muy bien! En el arte de Saxo Pero bueno Apartar el Saxo Mi querido Saxo Porque vamos ahora A jugar un poquitito Vamos a jugar un poquitito Vamos a hacer 10 preguntas Mi querido Saxo Juega Raúl Villarruel Juega mi querido Saxo Y ustedes tienen que anotar La mayor cantidad De respuestas posibles Primera vez que vas a jugar tú Siempre estabas a mi lado De jury calificada Pero ahora le tengo que estar Del otro lado Mi querido Raúl Villarruel Así que bueno Lo que puedas Si son 10 respuestas 10 respuestas Y son 20 Igual meter Pero tienes 30 segundos ¿En dibujo o así? No, no, no En palabras En letras En letras Lo más elegible posible Por favor Bueno Comenzamos a jugar acá En Ángeles o Demonios Corre Primera pregunta Vamos Atención por favor Primera pregunta La siguiente Trabajos donde tienes que estar Todo el tiempo de pie En homenaje al día del trabajo A ver ¿En qué pegas Tienes que estar Siempre de pie? A ver Vamos a ver 30 segundos No vale ayudar Y usted también participa En casa Por supuesto En casita A ver ¿Qué trabajos Tienes que estar de pie? Por ejemplo Un peluquero Todo el tiempo de pie ¿No? Varices Hay tanta enfermedad Que de pronto O molestias Que a uno Le da por estar todo el tiempo O de pie O sentado ¿No? Pero a ver Vamos a ver ¿Qué dicen nuestros invitados? Hoy A ver Laburos Donde tienes que estar Todo el tiempo De pie Tiempo Tiempo Raúl Villarroel Tiempo Raúl Villarroel Primero comenzamos por el saxomano A ver Vamos a ver Mi querido saxo ¿Qué puso? Atención Tocar el saxofón O sea lo tuyo Todo el tiempo Todo el tiempo Lavando ropa Lavo ropa Me gusta lavar Parado lavo Sin guantes Me gusta lavar La lavandera de ropa También es un trabajo Muy bien El cocinero También Yo cocino también De pie De pie ¿No? ¿Qué dice? ¿Vaser? Sí, me gusta Vaser también Yo estoy pasando Sí, pero no es un empleo Pues no es un trabajo Pero la mañana Ah Está bien El barrendero El barrendero de pie Y el limpiar Van O sea No sé Veo limpiar las ventanas También veo Nada No vale Cuatro Cuatro Vamos a ver Raúl Villar El que puso Atención Peluquero Dice ¿No? Muy bien El cuidador El seguridad De pie Del boliche ¿No? Sí, sí, sí El pililín Policía Ah Tu pililín Pero dice pililín Policía dice Ayer ¿No? Dice pililín Ya Policía 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 de a pie Yo pienso Claro Todos los que trabajan ¿Qué más? Un panadero Siempre está amasando El militar Claro Está siempre vigilando Está de pie El jugador de fútbol Muy bien Un punto para Robi Arruel Muy bien Punto para Raulito Vamos a ver Ya tiene un punto Ahí está Punto para Robi Arruel Vamos Borre, borre por favor Son 10 preguntas Vamos a la segunda Atención 30 segundos para responder Atención La pregunta es la siguiente Motivos por los cuales La gente masca chicle ¿Por qué la gente masca chicle? ¿Por qué? Te pones ahí la goma de mascar En la boca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué motivos? ¿Con qué pretexto Te pones el chicle? La goma de mascar Ya sea A ver ¿Qué marcas? Me acuerdo Mazuca ¿Cuál otra? A ver Bubalú Chicle Chiclets Me acuerdo de chicles Bueno a ver ¿Por qué motivos Te pones ahí meter Atención El chicle en la boca 30 segundos Tiempo 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 Comenzamos Raulito A ver Atención ¿Dolor de pecho? De oído ¿Cómo el dolor de pecho? Mira Justo hoy voy Donde el médico Donde el otorrino Me dijo que Yo justamente estoy tratando Me están tratando del oído Es mascar chicle Mascar chicle Para que se te Destape Destape el oído Si tienes alguna situación Ah sí Eso te dijo el otorrino ¿Seguro? Seguro Vamos a confiar En el otorrino ¿Cómo se llama? Es la doctora Casandra Maldonado Y ya te dijo eso Claro Mascar chicle Y las farmacias también te dicen Para desapar el oído Mascar chicle Mal aliento Muy bien ¿Qué dice? Costumbre Costumbre Y para Para globos Para hacer globitos Pero hermano Hay mucha gente que está Hermano Tiene un tique de aseo Pero claro hermano Sí, sí, sí A ver Asterisco Para hacer globitos Para hacer globitos A ver A ver A ver Y te digo saxo Por vicio Puede ser Nervios Sí, sí, sí Está bien nervios ¿Por qué? Enamorado ¿Cómo? Por coqueto Pues Por enamorado Por gusto Por placer Y riquito Por placer Pues dulcecitos Y sabor a la basoca Aquí riquito No pasa nada Por placer Gusto y placer Lo mismo Así que vamos a volar Uno Por enamorado Por nervios Y por vicio Cuatro Cuatro Empate 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 Estos dos Nos van a tomar el pelo Así que a ver Vamos a ver Atención Nombres De varón o mujer Que comiencen Con la letra Z Vamos, vamos Atención Mujer o varón Puede ser Mujer o varón Nombres No apellido Ojo 30 segundos Corre tiempo En ángeles Oh demonios Le atención Dos Uno Tiempo Tiempo Raulito Tiempo Raulito Vamos a ver Comenzamos por Raul A ver Atención Zenón Muy bien Zulva Muy bien Zulema Muy bien Zoraida Muy bien Zula Sí, sí Zula Así como Zula No es Zulema No, no, no Zula Y Samira Samira Muy bien Este Zula No sé Dos, cuatro Cinco Zula A ver Seis, seis, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Zula Para el comparco A ver Vamos a ver Mi querido saxopar Zenón Muy bien Zenón Zula Zula Ziza ¿Qué? Ziza Tengo una amiga Ziza Zizita ¿Cómo estás? ¿Tienes una amiga? Sí, una amiga Se llama Ziza ¿Verdad? Es paraguay ¿Y Zierra o no Zierra? No, no sé Pero no Zapallita No, no es nombre de payasa No, no, no No es nombre de payasa Zapallita Zenón otra vez O Zemón es este Zemón No, 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 no ¿De qué fuera? Zeus Zeus Dios Zeus Zeus Es con este Pero Es diminutivo de su lema De modos De su Nada, Zenón Punto para Raúl Muy bien Bueno, está bien Dos a cero gana Raúl Villarroel Muy bien Vamos Puedes, puedes Vamos Vamos a la tercera Por favor No La cuarta Cuarta Jugadores de fútbol famosos Que llevaron el dorsal Número 10 Oh Aquí quiero verte Jaúl Tú eres periodista deportivo Vamos a ver ¿Quiénes han llevado La número 10 en la espalda? Ya sea nacional O internacional A ver ¿Qué jugadores han llevado El dorsal 10? Los dos son futboleros Así yo creo que acá Le va a faltar campo En la pizarra A ver, vamos a ver El 10 El 10 Bolivia O puede ser también Obviamente A nivel internacional Tantos famosos Les quedan 5 segundos Vamos muchachos Atención Tiempo Tiempo Comenzamos con ProSaxo ¿Ven? Wow Atención Maradona Madonna Maradona 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 5 Llevó la 10 Sí, está bien 5 Echeverry Muy bien Y El lorito del tigre Ay, padre No me acuerdo No me acuerdo su nombre Pablo Sí, Pablo El lorito del tigre Daúl, vos eras puesto 2 De capo de juego Eras de fútbol, ¿no? A ver, Ronaldinho Muy bien Maradona Muy bien Sico Muy bien Romario Muy bien Messi Muy bien ¿Qué dice? Roberto Carlos No No, Roberto Carlos No era 10 No, me he equivocado No, Roberto Carlos Era el lateral Sí, sí, sí Nada que verlo Y Lucas 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 Muy bien 2, 4, 6 Punto, pero Raulito 3 a 0 Vamos, Axo Vamos, ¿puedes, Axo? Vamos, vamos, Axo Puede, vamos Vamos a la siguiente Atención 30 segundos para responder Vamos, señor director Lugares donde los varones Elegimos para poder enamorar Y avanzar un poco más Con ellas En oscurito ¿En qué lugares? A ver, aprovechas para Poderle hablar al oído Decirle cosas bonitas De pronto avanzar la mano Sí, ¿no? Calentar la cosa Para luego decirle Me amara Vamos a otro lado ¿No? Vamos a otro lado A otro lado Nadie nos incomoda A ver Lugares A ver, cochinitos Lugares donde Estamos con ella Oh, los dos tienen cancha En esto Muy bien Atención Te queda un segundo Tiempo Tiempo Atención Mirá, los dos Cochinitos A ver, la plaza ¿Qué plaza elegías vos, Raul? ¿Te acuerdas? La plaza No, pero ¿qué plaza elegías? Hogar de pobres ¿Pero qué plaza elegías Tu para enamorar? ¿Qué plaza? De la que se presente, hermano Pero a ver ¿En la que se ibas? Iba, pues, a este Al Montículo Ah, muy bien Un bonito lugar, ¿no? El parque Sí, un parque también ¿Qué dice? A ver, a ver Una discoteca Discoteca Pero el lugar privadito, ¿no? Claro Este lugar para Claro, vos tenías afán Si recuerdo Vamos a este ¿Cómo se llama este? Vamos a bailar Y de ahí De charlas Claro ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿De allá? ¿Eh? Una calle vacía Una calle vacía, hermano ¿Calle vacía? Ya, ya Esa Motel También ¿Y? ¿Qué dice aquí? Un karaoke Un karaoke Para cantarle canciones Está bien, está bien Seis Vamos Vamos A Saxo Bar Aquí puedes ganar Atención Saxo Bar ¿Qué dice? Montículo Muy bien Motel Muy bien No, pues, no, no El motel Directamente Pero tú has puesto aquí también hotel Claro, pero esta es otra cosa Pues el motel Es directamente donde vayas a coadyuvar Aquí al hotel Le puedo invitar a cenar Le puedo invitar a los restaurantes de un hotel Almorzar Depende Claro Depende Claro ¿Qué dicen? Vale Va, va, va Va, va, va Motel Parque Cine Cocina ¿Cómo? En la cocina Haciendo el amor con la cocinita Está de moda ¿Qué dice aquí? Es restaurant Y plaza Mueve, punta para Saxo Bar Mueve, punta para Saxo Bar Tres a uno Tres a uno Va, tres a uno Muy bien Saxo Bar Me encanta la picardía Tres a uno Va Vamos a la siguiente Por favor Atención Treinta segundos Canciones que lleven en el título Nombres de tipo de ropa Por ejemplo Con el saco sobre el hombro Saco, ¿no? ¿Ves? A ver Ropa Que estén en títulos de canciones Saxo Bar Aquí No puedes quedarte atrás A ver O el de ¿Cómo se llama? Camilo Ropa cara Oh, claro Hay hartas, hartas Vamos, vamos De la hiera hay muchos Raúl Villanueva Mira que no me estoy De ropa A ver Acuérdate de zapatos Acuérdate Acuérdate de poleras Chamarras Hay bastantes Se va a ayudar con un hito Cervera de mantilla Zapato roto Tempo A ver Zapato roto ¿Te acuerdas todo? ¿Cuál es el zapato roto? Ahí a ver ¿Qué cosa dice? Blusa ¿Pero cuál es el tema? Los botones de la blusa Que tú sabes ¿Quién canta? Roberto Carlos Te lo canta A ver Póneme lo Anis Póneme lo Anis ¿Qué titula? ¿Qué titula? Los botones de la blusa ¿Así titula? Claro A ver Pone los botones de la blusa ¿De quién? Roberto Carlos Roberto Carlos No es parte de la canción Pero así titula Claro Los botones de la blusa Tiene que ser el título ¿Qué es lo que es? Saco Con el saco sobre la mano Yo te dije Está bien ¿Otro? Zapatos Con zapatos de taco No, no, no Con zapatos de taco Está bien Ya, ya Está bien La blusa No sé ¿La tienes Anis o no? Que tú usabas Y algo confusa Titula eso ¿Está bien? Blusa Titula con blusa Está bien Muy bien, Raulito Muy bien Tres Tres A ver Vamos a ver El músico A ver A ver El músico Con el saco sobre el hombro Oye, uno La camisa negra Vengo de la camisa negra Vengo de la camisa negra Muy bien Muy bien Muy bien Lo que dice el joven La blusa La blusa Eso El chico del brujín Ah La chica del brujín Está bien Muy bien Muy bien Está bien Punto para saxomán Muy bien Tres, dos Después Después Vamos Muy bien Vamos Tres, dos Vamos a la siguiente Por favor Atención Treinta segundos Partes del cuerpo Que si no los cuidas Se pican Partes del cuerpo Que si no los cuidas Se pican A ver, vamos a ver Que partes del cuerpo A mí me está picando Alguien tiene pulga Aquí creo En el peso de la tienda A ver Algo me está picando Pero a ver Partes del cuerpo Que si no los cuidas Se pican A ver Vamos a ver Estamos tres a dos Va ganando Raúl Bellaruel Tres a dos A mi querido saxomán Atención Ya quedan cinco segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tiempo Mira, yo tenía tres en mente Pero mira Estos tienen más A ver Vamos a ver Los saxomán Primero ¿Qué dice? Los testículos Si no los cuidas Los huevitos Se pican Se pican Ya, pero vamos a observar ¿Qué dice? El trasero Ya, te pueden dar hemorroides Si te pican Muy bien El codo Si el codito A veces A veces caes Los coditos Siempre Se pican ¿Ves? Ya, ¿qué dice? La cabeza La cabeza La cabeza No te puedes coser Pero picar Ya, a ver Las rodillas ¿Qué dice aquí? Los ojos A veces La gana Es al hermanito Lloras Pica, pues hermano Se pica A veces los ojos Se ponen, hermano Los dientes Vamos a ver A ver, Raúl Vamos a ver Las manos ¿Te pican las manos? Sí, 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 hermano Sí Especialmente, hermano Cuando estás en el trópico, viejo Por un bicho O por simplemente Por el cambio de clima, hermano Eso es todo lo que pasa La cara también La cara Las piernas Sí, sí, sí Pero A ver Los dedos Que pican Los dedos del pie Sí, es justo Especialmente de su hermano Te jode cuando Tienes Ya, ¿qué dice aquí? El cuento Hermano Sientes a veces Con el calor, viejo Te viene ¿Cómo se llama eso? Urticaria No, no, no Cuando te pones ¿Cómo se dice? Ay, cosa Bueno, en el trópico También pasa eso, hermano ¿Ah? Ya, los hombros ¿Qué te pones de la cara? ¿Sí? Fin la nariz O sea, los dos han puesto Partes del cuerpo Donde ponte Te puede picar la pulga Y te rasgas No, pero claro Podría poner el cabello El cabello se te pica Claro Pero a diferencia Que te piquen los testículos Hermano No puedes No, no Acá me voy a pedir la pregunta Porque bueno Era el cabello Te pica Uno El cabello Ya ¿No es cierto? Ya Luego ¿Qué te puede picar? A ver El cabello ¿Qué más te puede picar? No, pero Las manos te pueden Te pican, hermano Mira Todas estas son experiencias Hermanos Que eran los viejos De teatro Puchas Hay uno ¿Cómo se llama? Especialmente en el cuello Y tú no tienes que ponerte maicena Cuando te da el pitahí El pitahí, hermano Es un escozón Y te pica, hermano Ya Es por experiencia Borre, borre Sigue 3 a 2 Sigue 3 a 2 3 a 2 Sigue Acá voy a dar un punto Saxo A ver 3 a 2 ¿Qué cosa más a ti te puede picar? A mí te preocupes Aparte del cabello Y a ver ¿Qué más? Que se te pica Hemos dicho Se te pica Los vellos Los vellos Bueno Vamos a la siguiente Atención, por favor A ver Vamos a la siguiente Atención Dice Problemas más frecuentes Que encuentras Cuando te subes A un vehículo De transporte público Por ejemplo Que no abre la ventana No me pasa No me No abre la ventana Pero ¿Qué otros problemas Más frecuentes puedes encontrar Cuando sirves un minibus O un trufi? Yo te dije Que no se abra la ventana Es lo peor Tienes que tener ventanas Los minibuses Por favor Hay que respirar Y en días de calor Es tremendo Pero aparte de eso Hay otros problemas Que uno sufre Ahí en el minibus O en el trufi O en el taxi O en el micro ¿Cuál es? ¿Atención te queda? Solo 25 segunditos Atención Si son A Saxo Man Tiene que ver su auto Por eso Yo no lo sabe mucho Atención Tiempo 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 Compramos Raulito Villaruela A ver Atención Raul ¿Qué dice? Así es Perfecto Las ventanas Muy bien El mal olor Muy bien La suciedad que hay Eso es terrible ¿No? Y esto es Lo incómodo Muy bien Cinco Cinco Muy bien Vamos a ver A ver Los choferes te chatan mal hermanito Ya chupate una vez Que es claro El mal olor Mal olor a veces De los pies No se enlavan Tú huelas Fuerzas Sí ¿Y eres capaz Para sentir ese olor? Sí ¿Ni mod? ¿Ni de chofer o de la gente? No, no De la gente Cuando entro al minibus ¿Qué tanpa? ¿Pufito? ¿Ah? ¿Esto? ¿Qué dice? Ah no ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Al tráfico Mucho tráfico El tráfico No pasa El tráfico No pasa Por ahí Por abuche Atención Cosas que encuentras En un table dance ¿Sabes qué es table dance? No, no, no No sé mucho Pero ya me doy cuenta No, por favor No es igual que el foco rojo Por si acaso Table dance El tubo Lo ve el tubo Atención Tiempo A ver Raúl Mira Saulito ¿O te han contado? No, me ha contado Atención La música Correcto La barra El bar ¿Qué? Tragos Tragos Chicles Las chicas Las chicas El tubo Los asientos Ya Y las damas de compañía Las damas de compañía Muy bien Pero igual que las chicas Pues no Hay pues unas que simplemente son damas de compañía Y otras hermano Que pueden salir contigo Así Másica Te voy a dar la dirección Diferente Ocho 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 Vamos a ver Saxum no sabe No, yo no, yo no Me imagino Pero tenías una amiga que trabajaba ahí ¿Ah sí? Claro Chicas desnudas ya Música Bikinis Tubo y baile Y chicas Chicas bonitas Chicas bonitas Estaba de los cinco Pero no alcanzaste Muy bien Vamos cinco Cinco Tres Vamos La última La última La última Vale por dos Antojos Antojos más comunes Cinco segundos Los dos son papás Así que los dos saben Los dos son abuelos Así que los dos saben Tiempo Tiempo Lo sumamos Muy bien Vamos a ver Es lo que a mí me ha pasado Este vale por tres Piz Pizza ¿Ah sí? Si falta en ese ¿Saltillas? Sí, 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 hermano Pollo Especialmente, hermano Pollito Chocolates Chocolates Eso es Pipocas Pipocas Pero pipocas ¿Te piden o de la casera? No, no, las pipocas Ahí eso se ¿Cuás de los pipocas te hice? Alguna vez Alguna vez Pastas Pastas Ya, dos, cuatro, seis Muy bien Saúl sabe Pues ya Saúl ¿Cuántos hijos tienes, Saúl? Oficialmente Tengo siete Pero bueno Es un peligro Que uno esté expuesto Permanentemente Que en cualquier momento Uno aparezca y digan Este es tu hijo No, 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 no Pero siete Tienes Cinco, cinco Cinco, cinco A ver Chocolate Chocolate ¿Qué dice el otro? Un asadito Asadito ¿Pollito frito? Pollito frito, sí Jugo de sandía Me gustaba Jugo de sandía ¿Te gustaba? Sí ¿A vos? No, pues no Tienes que gustarte a vos Tienes que gustarte Pide Lo buscarte Chicharón Un chicharón Tienes que buscar Donde sea Exacto Porque también Yo cocino Sactita Hacé meló Y como es del oriente Quiero majadito Claro Muy bien Bueno Punto Para Saxo ¿Sabe cocinar? Claro Tu esposa es del oriente ¿No, Saxo? Es del oriente Sí Venían Sí Bueno Vamos a ir a una pausita Al retornar Ya en el último bloque del programa Va a cantar el Jablito Saxo también Nos va a dar un temita más Y vamos a jugar lindas chiquillas Si allá conoces el sector ¿No es cierto? No, no, no Tenemos a modelos espectaculares Unas son bailarinas Son conductoras De todo Así que bueno Vamos a ver Nuestra invitada de hoy Es una brasilera Brasilera que es parte de las tigresas Se llama Claudiña ¿La quieren conocer? Sí Sí Bueno Por favor Tú eres casado, hermano Sí, sí Vos también Ya estás viviendo Pero para bailar Hay que bailar Vamos, vamos Atención No vamos a conquistar En el sector De lindas chiquillas Está Claudiña La conocemos Acá está ahí ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a irnos a la pausa Ella es Claudiña Vamos a irnos a la pausa Con Saxo Man, por favor Y luego ya el último bloque del programa Jugamos un poquitito ¡Vámonos Saxo a la pausa! ¡Vámonos Saxo a la pausa! Claudiña Ustedes tienen que adivinar A ver qué respuesta posible dará Así que bueno Corremos rapidito Con la primera pregunta Esta hermosa mujer Como la han visto Claudiña ¿Sabrá nadar? ¿O no sabrá nadar? ¿Sabe? Claro ¿Sabe? ¿Por qué crees que sabe nadar? Hermano, ella es modelo Y hay muchos Muchos trabajos que requiere ¿No? Que sepa nadar Es muy importante Sí ¿Sabe nadar? A ver, vamos a ver Claudiña ¿Sabe nadar? ¿Claudiña sabe nadar? ¿Sabe nadar? Obvio Desde que nací Te cuento que aprendí a nadar Por el fondo Yo soy de Rondonia Ahí empezamos a nadar Como peces Te cuento A ver nadar Ella es de Rondonia Dice Claro Brasil Muy bien Bueno, los dos están bien Vamos a la segunda Atención por favor Ella prefiere enamorarse ¿De un joven pobre O de un mayor y rico? De un pobre De un pobre con valores O sea, de un joven pobre Sí, con valores De un joven pobre ¿Qué dice Saxo? No, no, yo pienso a lo contrario ¿De un mayor? De un mayor que tenga platita Y rico Sí Muy bien Vamos a ver Atención por favor Me gustan mayores A ver, Claudiña A ver, ¿de quién te enamorarías? Vamos por favor ¿De un joven pobre? No Mira Para enamorarme Yo necesito atención Necesito cariño Entonces No es que hay que tener plata O que sea pobre O que sea mayor O menor Pero que me das atención Y cariño Así me va a enamorar O sea, bueno Neutral 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 Nada O sea, ahora Cero, cero Nos quedan tres preguntas más Atención por favor Me encanta su cara de preocupación De Raúl Villaruela Bueno, vamos a la siguiente Por favor Vamos a la tercera Atención ¿En la calle Ella será cariñosa Mimosa O será fría Para andar con su enamorado? ¿Cómo será ella? A ver, Saxo ¿Por qué te juegas? ¿Será fría O será caliente? Cariñosa Cariñosa Yo pienso lo contrario ¿Vos fría? Sí, sí ¿Por qué, Saúlito? Es que Como es modelo Muchas veces No les gusta exponerse A las caricias Ah, tiene lógica Pero bueno, el brasilero A ver, vamos a la A la respuesta Por favor A ver ¿Cómo crees en la calle Brasil? Bueno, un poco de los dos Un poquito de los dos No tanto cariñosa Y tampoco tan fría Los dos Ella es perfecta Ella es hermosa Pero que Ella quisiera mejorar ¿Cuál crees? La parte del cuerpo Que ella quisiera mejorar De su cuerpo Yo pienso que quiere tener Más senos Más senos Sí ¿Te comentaría? La bubis Sí, la bubis ¿Qué dice? Tal vez las piernas Las piernas Los glúteos Muy bien Buena atención A ver, Claudiña ¿Cuál parte quisieras mejorar tú? A ver, Claudiña Por favor Vamos Quiero mejorar la pancita Esa pancita Que sí Si no me gusta ¡Ah, la pancita! ¡Ah, la pancita! ¡Ah, la pancita! Nada, los dos ceros Bueno, atención Esa es la última La última La última La última Atención A ver ¿Alguna vez se habrá enamorado De un jugador de fútbol? ¿Alguna vez se habrá enamorado De un jugador de fútbol? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Vos no? No, no, no creo Yo sí, sí Muy tracciones son los jugadores Así que no, no creo Bueno A ver Claudiña ¿Te enamoras de un jugador de fútbol? No Todavía nunca me he enamorado De un jugador de fútbol No, 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 no ¿Quién dijo no? ¿Tú dijiste no? Yo no No, no Bueno, Raúl tiene una actuación Justamente A medianoche Es algo especial seguramente ¿No? Sí, sí, sí ¿Para quién es? Es para una fraternidad Hermano Que estoy presentando Una obra erótica Ah, no digas Ah, qué lindo Bueno A la medianoche Bueno Las últimas cinco preguntas Yo voy a jugar con Con el saxomán Pero lo vamos a hacer Una tertulia Gracias Graulito Villarruel Gracias Gracias Igualmente Querido saxo Gracias Bueno ¿Dónde más dices? A una función No vayas No, no vayas Quédate Quédate Bueno Se va Raúl Se va Raúl Se va Raúl Se va Raúl Eso Gracias Gracias Esto es para Raúl Esto es para Raúl Bueno Venga Venga Se va a sacar Por favor Saczomán Bueno No nos queremos quedar Picaditos Por supuesto Porque bueno Queremos conocer Un poquito más De la brasilera ¿No cierto? Así pues Así que bueno Va a ser una tertulia Justamente para ver A ver si Saczomán Cuánto más sabe De una brasilera ¿Has tenido una amiga Brasilera o no? Yo sí Yo estaba allá Moraba Allá Hace un poquito Tengo ciudades Allá En Brasil Santos Te cuento hermanito Que mi madre Pues vive en Brasil La abandonó Mi mamá pues Chicito Seis meses Me abandonó Pero sé que está en Brasil Y he ido a buscar Por eso aprendí Un poco de portugués Sé Sé hablar Un poquito de vagar O sea que sabes Le entiendes Entiendo De vagar O paulistas O caroques Porque son dos clases De portugués Bueno A ver Vamos a ver Cuánto le puedes conocer Acá a la Claudinha ¿Será que a la Claudinha Que es brasilera Modelo Es tigresa ¿No es cierto? Desde la barra del tigre Allá ¿Le gustarán los hombres Con tatuaje? Sí Yo creo que sí Aunque yo no tengo Ni un tatuaje Pero a ella sí le gusta ¿Ah, se supone que no tiene Ni un tatuaje? Yo no tengo ni un tatuaje Ni uno Ni uno Ni uno ¿Por qué no? Mis hijos Ninguno Ninguno ¿Pero permitirías Que le diga Papá Quiere un tatuaje Bueno, mi hijito Me está rogando El menor Quisiera tener un tatuaje Pero, hijito Digo Bueno, vamos a pensar Hijo Pero, ¿por qué no quieres vos? Es que Yo pienso que El cuerpo es como un templo Hay que respetar El cuerpo No, no sé Yo pienso así Yo me respeto Mi cuerpecito Ya, pero El hijo Puede tener decisiones Si usted quiere Que tome esa decisión También no le puedo negar Depende de él Depende de él también Sí, depende Vamos a ver Claudiña Atención ¿Le gustará a los hombres Con tatuajes? Dice que sí, ¿no? Yo digo que sí Porque está de moda A ver, vamos a ver Pero yo no uso tatuajes Así que A ver, Claudiña ¿Te gusta? Me gusta Yo tengo algunos tatuajes Y me encanta el tatuaje Es un arte Tengo una flor Tengo una catrina acá Y un sol Y una luna acá Aquí atrás A ver, vamos a ver La flor Bueno, pero yo no puedo ver Perdón No, no se puede ver Se puede ver la puntita La puntita La puntita Se puede Wow Qué mujer Linda, ¿no? Todo bueno Y peor si es brasileña Brasilera Bueno Bien, la conoces Sí, sí La conoces Vamos a la siguiente Adesso, por favor A ver ¿Alguna vez Se habrá enamorado De la pareja De su amiga? ¿Me entiendes? ¿No sé eso? Sí, sí ¿Alguna vez Se habrá coqueteado O habrá enamorado Con la pareja De su amiga? Sí, hermanito Sí, hermanito Porque en este mundo Del modelaje Mira, yo he estado Bailando por un sueño He estado allá Sé pues Cómo es allá La cuestión De por sí Veo que las chicas Se enamoran de las parejas Porque como son lindas Bonitas Entonces Son seductoras Entonces Hay, hay eso No hay Que santitas No, yo sé que Verdad Existe eso O sea ¿Crees que ella Sí, sí, sí Creo Ha enamorado Con el enamorado De su amiga Sí, por lo menos Le echo un ojo A ver Es que es brasilera A ver Brasilera Claudiña ¿En abonanza alguna vez o no? A ver Jamás Prohibido Chicas Eso es Prohibido Jamás Y se comienza Chicas Prohibido Así es No, no, no A ver Sigamos conociendo a Claudiña Por favor Atención Por favor ¿Qué crees Que ella No acepta Que un hombre Descuide de su cuerpo? ¿Me entiendes? O sea Ella es modelo ¿Sabes? Pero ¿Quién no acepta Y no le gusta Que un hombre Descuide de su cuerpo? Seguro debe ser Que un hombre Que no tenga panza Eso Que tenga buen físico Eso No le gustaría Que el hombre Tenga panza Sobrepeso Todo eso Panza ¿Inamorará ella Con un modelo Que eres o no? Yo pienso que debe Tener un buen modelo A ver ¿Qué no te gusta Claudiña Que un hombre Descuide de su cuerpo? A ver Claudiña Bueno Yo creo que Que hay que Que se pareja Todo el cuerpo Me gusta Si yo me cuido Me gusta Que mi pareja Igual se cuide Correcto Muy bien Claro Tiene que ser pareja Hay un refrán Que dice Cada oveja Con su pareja Con su pareja Claro Claro Vamos a la siguiente Tiene que estar Ciega del amor Para enamorarse De un gordito Pero no Pero ocurre Ocurre también Hay ocurre Un gordito Un gordito con plata Con platito Con plata Hay tantos casos Hay hermano A ver Atención Esta pregunta Cuidado te enseña A tu mujer ¿Qué color de ropa interior Crees que le gustará A Claudiña? ¿Qué color de ropa interior? Este es el negro Y el rojo Pero ahorita pienso Que está usando A ver según mis cálculos Está usando un negrito Por fondo ¿Por qué Saxo Man Te has jugado Por esos dos colores? Rojo y negro ¿Por qué? Porque ella es sensual Es brasilera Muestra Y entonces A esas chicas sensuales Les encanta el rojo Y el negro El blanco Es cuando está enamorada Pero yo pienso Que ella también No está enamorada Entonces ahorita Está usando el rojo Y el negro Y ahorita está usando el rojo El negro El negro Miramos A ver Claudiña Por favor ¿Qué color de ropa interior Te gusta más? Me encanta El color negro Y rojo Soy enamorada Por esos colores La conoces Me parece Todo bueno Todo bien Más o menos No, no la conozco hermano Pero soy psicólogo No, pero claro Y justo los dos colores Que tú has dicho Ella Me ha chuntado No, bien Bueno A ver, atención A ver si te la juegas A ver ¿Qué crees Que el hombre Cuando la ve Le atrae más de ella? O sea ¿Qué crees ¿Qué parte de su cuerpo Crees que al hombre Le gusta más? De ella ¿Qué crees? Uy De ella es todo Tú por ejemplo A ver ¿Qué te fijas más en ella? Yo le miro Tiene una buena cirugüeta Buena figura ¿Pero qué parte del cuerpo más? A ver Su cintura ¿La cintura crees? La cintura Sí, todo La cintura A ver Sí Lo que primero me nombra Es la cintura Bueno yo miro todo Así todo O sea Le escaneas Le escaneo Le escaneo Y su manera de hablar bonito Brasileiro bonito Su cabello bonito Mujer perfecta Pero en este caso Estamos viendo ¿Qué parte del cuerpo? Lo físico A ver Me gustan sus pechitos ¿Los pechitos? Sus pechitos Sí, sus pechos Los senos Los senos A ti A mí ¿Y los hombres Quieres que también Se fijan en eso? Yo creo que Otra cosa Mira No, pero La pregunta es ¿Qué crees que los hombres? Los senos Los senos Vamos a ver Fechecita ¿Qué se fija más En ti, Claudiña? Bueno Yo creo Que la cola La cintura Yo creo ¿Está bien? Y no estás equivocada Eso miramos nosotros De vos, Claudiña Linda la calabriña Buena bunda Buena bunda ¿Cómo se dice? Buena bunda Buena bunda Buena bunda Buena bunda Buen tracerito Buena colita En portugués ¿Qué poses celosa Saxo Man? No No, no, no No, no Me entiendo Cuando haces tus videos Con modelos ¿No te celan? Un poquito Sí, también No falta Pero tú nunca Le das motivos No, no Le das motivos No, no Todo es profesional Confía mucho en ti Confía en mí Es más A tus trabajos Va ella, ¿no? Va, va A mi trabajo ¿Pero alguna vez Has querido pecar? Digamos, alguna miradita Del público De alguna chica bonita Siempre uno chequea Pues hermanito Te chequean también Vos también No vas a ser No, porque si no miras Creído te dicen Vos tienes que también mirar Se te coquetean Tú también Tienes que ser así, hermanito ¿Y alguna vez te han dado El teléfono por abajo? Ponte alguna vez ¿Me llamas? Sí, pues Dams, hermano Dams ¿Te ha pasado? Me pasa Dams Me llamas Me dice Todo pasa ¿Y qué haces con el teléfono? ¿Le llamas o no? No, no, no No llamo, hermano ¿Le pasa a tu hijo o no? Sí, hijito Le digo Vos hacete cargo Bueno, gracias Claudiña La verdad Eres una tigresa Pero espectacular Gracias Su despedida de Claudiña Por favor Vamos Un saludo para Ángeles o demonios Y que la pase el nido Un gusto El gusto ha sido todo nuestro Todo nuestro Claudiña Quiero agradecer a la barra del teléfono Claudiña Por estar justamente todo este ciclo Dándonos obviamente para modelos Para que podamos nosotros también jugar con ellas Acá en Ángeles o demonios Bueno Hoy en Saxo Man estamos con Raúl Villarroel Tenía actuación en todo caso Es complicado Pues sábado en la noche Todos tienen a veces actividades más en el mundo artístico Claro, claro ¿Saxo también vas a fiestas o no? Voy a fiestas particulares Matrimonios Cumpleaños Serenata A todos vamos hermanito ¿Y vas con todo el grupo? Con todo el grupo Con todo el grupo Con la batería completo Teclado Todo lo llevamos Pasamos para Pero están solo los tres Los tres vamos ¿O aumentas a alguien más? No, no Los tres no nos vamos Los tres tenemos bailar Morenadas Cumbias Cullaguadas De todo tocamos hermanito Vamos a matrimonios Estamos dispuestos para todo hermanito Muy bien Bueno Hoy felizmente no tenías contrato Hoy ya no tenías contrato Más bien hermanito Porque te he dicho no Prefiero estar aquí con mis ángeles y demonios Eso Muy bien Bueno Bueno entonces Si quiere ahora Saxoman También puede ir solito De pronto a una cena romántica También A una pelada Va solamente con el saxo Y si gusta Va con los chicos Con el teclado Va con la batería Porque tú tocas guitarra Bajo Todo el equipo Completa la fiesta Completa una fiesta Para bailarle Todo eso ¿Cómo usted puede encontrar a Saxoman A través de las redes sociales? ¿Tiene algún número de contacto? Llámeme mis amigos Al 758 76 200 Estamos para servirles mis amigos Yo y mi grupito hermanito De mucho corazón Muy bien Y con todo cariño Yo creo que Saxoman No es de los que de pronto Dice un precio Y ahí se queda De pronto Debes rebajar un poquitito Claro Somos accesibles Te acomodas al bolsillo de la gente Al bolsillo de la gente hermanito Somos bien accesibles Ahorita somos el grupito Más barato que cobramos hasta ahorita Hermanito Si una señora me dice Bájame ese hermanito Y otro se bajo hermano Y apame Y apote mi hermano No somos aquellos que Somos ahorita uno de los grupos Más barato que estamos cobrando Por el momento Ahora te quedas también Toda la fiesta te quedas Me quedo nomás Me quedo un global Tocamos un global De principio a fin Una tanda también Haces tanda Una tanda también Un show de una hora Podemos hacer también Ah muy bien Un show de una hora Hacemos Ahora y lo que destacaba Justamente en un arranque de programa A Saxoman lo puedes ver En los mejores escenarios En los mejores lugares A nivel nacional Pero también También lo puedes encontrar Los fines de semana En un restaurante No va a decir el hombre Para hacer publicidad En la calle Figueroa Ahí está justamente Saxoman Sábado o domingo Ahí lo puedes encontrar Si no Te digo Lo puedes encontrar también En la calle Haciendo arte Y tú le regalas Lo que tú desees Obviamente El cariño de la gente Claro Estoy por todas partes Me voy también a Mallaza ¿Dónde no estoy hermanito? Saxoman siempre está Donde me dicen Yo voy man Ven al alto Ven al alto En salvaje chino A tocármelo Yo me en salvaje chino Se los toco Para mis amigos Para todos mis caseritos Saxoman está en todas partes Eso es lo que nos encanta La humildad Sé que hay gente mala Que de pronto A través de la red Lo criticará Le dirá ¿Cómo va a ser eso? Y es famoso No Y es lo que me gusta de vos Que no A pesar de estar No famoso Pero eres popular ¿No es cierto? Siempre me han preguntado No te da miedo Me dicen No el día que te llegue La fama Saxo Con plata Dinero Digamos Vas a salir a la calle ¿Dónde vas a salir? Yo le digo No, ¿por qué no? Yo voy a seguir saliendo Tal vez ya no saldré Tal vez así solo Tal vez con seguridad Bien, ¿no? Pero igual Porque la gente Decirta que Demos así hermano Yo pienso que A ti tenemos que ser así Dar a la gente ¿No? ¿Por qué ser créditos? No Salir hermano Demostrar Tocar aquí Es lindo, hermoso Compartir con la gente Ahora la gente dirá Seguramente Famoso es Debe tener plata Seguramente muchos Es idea, ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí, hasta incluso En el extranjero Piensen que ya tengo Mi Lamborghini Piensen como Como el quechua Ese quechua del Creepy Never Ahí tengo una mansión Un helicóptero Piensen Si se mantiene Helicóptero, mansión Hasta piensen Que vuelo Como en el Papa Blésico No, pues todo es ficticio Hermanito Claro Ese tema quechua Lamborghini Ese auto que me han prestado Es decir, las empresas Me han prestado de viva Yo sé Lo han prestado Todo es ficticio Todo es prestado Y a veces sí No, no, no Saxo Man ahorita Económicamente No soy millonario, hermanito Pero tengo Diosito Que no me deja Cada día Me da siempre para mi alimento Para cuidar mis animalitos No me hace falta El pan de cada día, hermanito Qué lindo Muy bien Es todo un personaje Y es un personaje paseño La verdad Siempre lo vamos a recordar Así a Saxo Man De salud Estás bien, Saxo Man, ¿no? Sí, estoy bien de salud Sí, más gracias, Diosito No, no quiero enfermarme Si me enfermo Yo cada día Tengo que batallar, hermanito Ahora tengo que pagar al banco Yo soy bien puntual Al banco tengo que pagar Porque mi hijito me dice Se enfermo Se ha partido la piernita Se ha roto Se me tiene que prestar Plata del banco Para hacer la operación Tengo que operar a mi hijo Entonces, eso Cada vez tengo que pagar Al banco el manzalete Así soy solvente No tengo que enfermarme, hermano Porque hay que pagar Todas las cosas Y llevar el pan de cada día Qué lindo Bueno, ha sido un lujo La verdad Tener a Saxo Man El día de hoy Yo le preguntaba antes De comenzar el programa ¿Quieres que te presente Como Américo Esteves? ¿O quieres que te presente Como Saxo Man? Y me decían No, ahí me conocen Como Saxo Man Mi hijito también se llama Américo Me decía Así que bueno, mejor Como Saxo Manama ¿No es cierto? El amigo de Superman Batman Robin, la mujer de la vida Los cuerpos fantásticos Carimán, Solín, Cachuchín De Ángeles y Demonios ¡Saxo Man! ¡A mi querido! ¡Ya va más allá! ¡Eso! Gracias, mi querido Saxo Man Quiero que te despidas Por favor Con tu arte Con tu música El tema que tú quieras Que más te guste, por favor Adelante para Ángeles y Demonios Estamos de retorno El día sábado Como siempre A partir de las 22 horas Por las pantallas de Palenque TV Saxo Man Se despiden con música ¡Chao! Gracias Hasta el próximo sábado El arte de Saxo Man En Ángeles y Demonios A toda mi linda gente Esas mil lindas madrecitas Por su día, mis amigos Esta cuequita que está así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!